Bueno, lo primero, muchas gracias por los votos recibidos para conseguir el premio MAU al jugador del mes. Y eso, gracias a la afición por todos los votos. ¿Qué tal, Dani? Por aquí. Bueno, con la llegada del nuevo míster, habéis cambiado un poco la forma de jugar. Hay jugadores de un perfil más sociodactivo, como tú, por ejemplo, otros que no tanto. ¿Tú cómo te estás aclimatando a este nuevo fútbol que propone el míster? Bien, la propuesta del míster inicial es muy atractiva para mí. Me gusta asociarme, como tú dices, y las ideas que tiene el míster están calando bien. No solo en cuanto a mí, sino en cuanto a toda la plantilla. La predisposición a cumplir los objetivos que marca el míster y todo el cuerpo técnico son muy buenos. Hola, Dani, muy buenas. Se está hablando mucho de esa falta de gol, ¿no? Estáis llegando, estáis generando, pero falta el gol. ¿Cómo lo estáis manejando dentro? ¿Qué os dice el entrenador? Un poco cómo va esa historia. Bueno, al final no es una cosa que dependa todo de nosotros. En cuanto a la elaboración del juego, sí que está más en nuestra mano. Pero está claro que hay muchos factores que influyen a la hora de meter un gol. Nada, lo afrontamos con la mayor naturalidad posible y a sabiendas de que tarde o temprano esas jugadas que ahora están cayendo en saco roto, pues tarde o temprano acabarán entrando. Muy buenos, Dani. Tú debutaste y te hiciste en sitio con Abelardo. Hoy recibes un premio después de destacar con Ramírez. ¿Qué diferencias ves entre los dos? Pues no te sabría decir mucho. A ver, Abelardo buscaba más un juego directo, priorizando en terminar las jugadas. Ramírez, en ese sentido, busca más el control y acabar la jugada a través de eso, de combinar, de buscar los espacios. Bueno, son dos entrenadores fabulosos y nada, no puedo decir nada más. Dani, por continuar con lo que te preguntaba el compañero sobre la falta de gol. Bueno, los delanteros estaban atravesando una sequía de varios meses ya. ¿Cómo importante es la segunda línea, donde estás tú? Como por ejemplo el día del Zaragoza, que los goles que no llegan desde la delantera los podéis hacer vosotros, o incluso a balón parado, centrales. Sí, a ver, está claro. Los delanteros no solo son los encargados de meter los goles. También un central en un córner puede tener esa responsabilidad de poder tener la opción de acabar la jugada. Al final, la segunda línea, como tú dices, también es muy importante. Esos balones que, bueno, puede ir al primer palo, un centro y quedar rechazado, eso es, sí, la responsabilidad de la segunda línea es de, por lo menos, hacerse con ese balón y tener la opción de finalizar la jugada. Hola Dani, estamos a mitad de febrero, el equipo está a 12 puntos del sexto y a 5 del descenso. ¿Hacia dónde hay que mirar en estos meses que quedan? Bueno, yo creo que no deberíamos mirar hacia un futuro muy lejano, centrarnos en el trabajo del día a día y que tarde o temprano, siguiendo la dinámica en la que estamos trabajando, estoy seguro de que las cosas irán bien. Muy buenas Dani. Hemos visto ahora al míster, bueno, pues con el grupo de jugadores más veteranos del vestuario. Tú no estabas ahí, pero quería preguntarte si estáis trabajando especialmente también para afrontar este final de temporada el tema, digamos, psicológico, emocional, porque, bueno, pues es una situación un poco complicada y lejos de lo que cabía esperar, ¿no? Bueno, yo creo que todos somos profesionales y el fútbol al final te puede presentar unas situaciones muy adversas a las que primeramente te podías plantear en tu cabeza, pero no especialmente estamos haciendo hincapié ni frustrándonos por la situación actual del equipo. Pero, como decía antes, seguimos trabajando en la misma línea a expensas de que las cosas vayan bien. Daniel, ¿en algún momento habéis hablado dentro de ese objetivo de 50 puntos? Es decir, llegamos a los 50 y a partir de ahí que sea lo que tenga que ser, ¿lo tenéis marcado dentro? No especialmente. Como tú dices, puede ser 50 o, quién sabe, pueden ser muchos más. No especialmente se habló de la cifra de los 50 puntos. Daniel, Domingo, os enfrentáis a un equipo que quizá por propuestas se asemeja un poco a lo que queréis o a lo que quiere Ramírez para el Sporting. Desde tu punto de vista, ¿os viene mejor ese tipo de rivales para lo que queréis hacer que otros rivales que quizá jueguen de otra manera, se encierren más? Por una parte sí y por otra no tanto. En cuanto a la elaboración del juego, la presión que le podemos hacer a un rival que juegue más directo no va a ser la misma que le podremos hacer a la Andorra. Y en cuanto a la defensa, igual tampoco podemos ser tan arriesgados a apretar a la primera línea suya para que no superen líneas con tanta facilidad. ¿Alguna pregunta más? Sí, por mi parte la última, Dani. Un poco tu año. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está siendo? ¿Has renovado? ¿Mejor jugador? ¿Has debutado? ¿Lo has asimilado todo? ¿Lo estás asimilando? ¿Cómo está siendo para ti? Está siendo increíble. Más allá de la buena o mala dinámica del equipo, yo estoy encantado aquí en Gijón, en mi casa y asimilándolo todavía un poco, pero bueno, ya con la cabeza un poco más asentada y muy contento.